listos jóvenes vámonos al aire en este viernes botanero 3 2 1 al aire hola que tal amigos de tribunales rojinegras sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno tal como se los adelanté vídeos atrás los rojinegros del atlas van a cambiar de horario para la apertura 2017 y esto ya es un hecho ya se confirmó atrás va a jugar viernes 9 de la noche en los famosos viernes botanero como les adelanté en el último partido de temporada regular ante jaguares la gente de la liga realizó una encuesta dentro del estadio jalisco para ver qué horario les gustaría y si les gustaba o no el horario de sábado a las 7 las tres opciones que manejaba la liga era el viernes a las 9 30 sábado 5 de la tarde y sábado 9 de la noche al final de cuentas la directiva decide por el viernes a las 9 y tal como yo se los había dicho al atlas no le funcionó también hablando en temas de televisión jugar sábado a las 7 porque se te empalmaba con el par con el equipo de televisa deportes con los equipos de fotos y con los equipos de imagen tv entonces esto le afectó tanto a morelia como atlas en rating en televisión sumado a que univision en eeuu tiene los derechos de 17 equipos de los 18 de la liga y ha pedido por favor a la liga que modifique los horarios para que no se empalmen tantos equipos en el torneo anterior jugaban a las 7 de la tarde león pachuca atlas morelia chivas tigres y rayados 7 equipos eran los que tenían el horario de sábado a las 7 parece ser que tanto chivas como atlas morelia van a quitarse ya de ese horario y van a modificar en distintos horarios por lo pronto los equipos de grupos salinas como es atlas y morelia pasan a jugar a los viernes botaneros viernes a las 9 y pues la fiel no está tan contenta con esta decisión en un desplegado de prensa que manda dar los motivos por beneficios de la afición y del pismo del mismo equipo yo no sé dónde está el beneficio ellos argumentan que el beneficio es económico y que de ahí con ese dinero van a invertir para fuerzas básicas para armar un equipo más fuerte y para seguir transmitiendo los partidos del atlas por televisión abierta en la ciudad de guadalajara así que pues viernes 9 de la noche a mí en lo personal me parece que se está rompiendo con una tradición de jugar los sábados por la noche si bien ya nos habían quitado primero del horario tradicional que era 8 45 nos movieron a las 9 después a las 8 y media después a las 7 y ahora nos cambian de día a viernes 9 de la noche esto era más que obvio que iba a pasar el horario fuerte el horario estelar de tv azteca en cuanto a fútbol son los viernes no le funcionó el sábado no le funcionó tampoco el domingo a las 6 el viernes es la carta fuerte y ahí es a donde va a aventar a sus equipos una tradición más que grupos salinas hecha a la basura que opinan ustedes les gusta o no el horario de viernes a las 9 participen twitter y rodríguez y un bajo uno en facebook atlas por siempre en la página el grupo de tribuna rojinegra y bueno aquí a través del canal de zona food sigan suscribiendo y dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima como de costumbre nos estamos renovando en el arte que te lata con